En su segundo día reviviendo los diálogos de paz entre Israel y los palestinos, la jefa de diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró el compromiso de la UE y sus aliados de revivir los diálogos de paz. Espero que Europa, junto con nuestros amigos en el resto del mundo, comenzando con Estados Unidos y los países árabes, puedan facilitar esta creación de confianza y dar una perspectiva de paz, seguridad y convivencia en esta parte del mundo que es tan importante. La diplomática europea, que este miércoles se reunió con el presidente y el primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, y el jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, también trató con el viceprimer ministro y encargado de las negociaciones, Silvan Shalom, sobre la necesidad de hacer gestos de buena voluntad a los palestinos para impulsar un nuevo proceso de paz. Nos gustaría que todo el mundo entienda que estamos listos realmente. No listos, estamos ansiosos de poner fin a esta tragedia, pero sabemos muy bien que la única manera, con la ayuda de todo el mundo, que con sinceridad quiera dar una mano para ponerle fin a este conflicto, es que ambos pueblos decidan estar unidos sobre la idea. Por su parte, la oposición política israelí también dio la bienvenida a la posible reanudación de dichos diálogos. Los recibimos con todo el corazón. Puedo prometerles que la oposición apoyará cualquier proceso que sea impulsado por todas las partes. La regla más importante del juego es hacer negociaciones directas entre nosotros y los palestinos. El último proceso de diálogo patrocinado por el secretario de Estado estadounidense John Kerry concluyó hace más de un año sin que desde entonces se haya llegado a un acuerdo político sobre el conflicto. Stephanie Martínez, para La Voz de América. Gracias.